hola chicos que tal como estáis bienvenidos al canal de los monos en español es deciros que no veo una mierda pero bueno chicos eso da lo mismo da lo mismo he visto que estamos con balanza y vamos a echar un balanza vamos a echar un balancilla de 500 chicos que hacía mucho que no jugábamos un balanza de 500 bueno vamos a ver vamos a ver qué mapa nos toca pues este no lo voy a jugar chicos mira lo ha saltado él si no lo iba a saltar yo este tampoco me gusta con lo cual lo salto yo bueno no me va mucho chicos no me va mucho pero bueno en lo que hay en lo que hay tampoco pasa nada un barquito hay a ver si me toca si una de agua chicos nada pues no hay forma la de agua no nos toca bueno vamos a ver vamos a ver dónde colocamos joder que he tardado mucho hay he tardado mucho en colocar los chicos he tardado mucho y no puede ser esto a ver aquí no aquí hay hay vale bueno vamos a pillar este por aquí vamos a pillar este por aquí vamos a pillar otro platanal mejor o va chicos porque tendría que haber sido más rápido pero bueno no pasa nada no pasa nada no pasa absolutamente no fin no fin de no fin hay uno vale a ver nos ha puesto ingenieritos nos ha puesto ingenieritos vamos a mejorar vale a mejorar este de 400 vale vale pillamos este de 700 y vamos a pillar este de 1500 bueno no pasa nada si nos cepilla el escudo chicos pues que nos lo cepille vale no pasa absolutamente nada de nada vale 1500 otro de 1500 bueno ya nos lo hace pillado me parece bien me parece muy bien vamos a pillar de 3200 chicos tengo pendiente enseñaros las demás mascarillas no se me ha olvidado vale que pasa que me tenéis que dar un tiempecito voy a ver cómo se me ve bueno oye a ver ya sabéis chicos que en uno de los ojos tengo cataratas en el derecho y el otro día estuve en el en el oftalmólogo joe anda que ahora para ir a la seguridad social chicos ahora para ir a la seguridad social hay que hay que hay que vamos 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 parece parece mentira la que hay que montar la que hay que montar ah mira mira nos ha vale nos ha quitado esto vale no no pasa nada chicos no pasa nada bueno mira vale no no pasa nada y si perdemos oye pues perdemos tampoco pasa absolutamente nada a ver 4000 vale tal 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 aquí 14.000 vale vale ya lo tenemos chicos venga 4000 4000 que quiero poner esto vale vale bueno vamos a poner este por aquí chicos vamos a poner este por aquí vale muy bien y vamos a seguir poniendo alguno más algún platanal más vale muy bien venga 14.000 vamos a hacer otro otro banquito chicos otro banco no perdón otra fábrica otra fábrica y voy a empezar y voy a empezar a poner de estos chicos voy a empezar a poner de estos porque veo que vamos a empezar aquí bueno vamos a mandarle una muerte súbita vamos a mandarle una muerte súbita vale así a ver a ver a ver a ver qué hacemos a ver si conseguimos hacer algo bueno mira tiene tiene cajitas tiene cajitas a ver a ver si se pueden pasar las cajitas si se le llenan si se le llenan las cajitas si mira se le llenaron es que es jorobado chicos cuando mandas tan mira pobre hombre tenía cinco mil quinientos sesenta joder pero un setenta y uno por ciento eh muy bien tío muy bien bueno que llevamos cinco minutos vamos a echar otra partidita chicos otra partidita ya sabéis que a mí me gusta mandar la muerte súbita y si no consigo con la muerte súbita vale pues jugamos pues jugamos un poco más de partida y ya está este no me gusta lo va a saltar él y si no lo salta él lo salto yo chicos pero a mí me gusta siempre esperar hasta siete segundos vale hasta siete segundos cuando quedan siete segundos si no lo salta él lo salto yo bueno chicos lo que os decía que estuve en el oftalmólogo y no tengo cataratas en este en el izquierdo mira lo salto él tengo una cosa que se llama inflamación de la mácula mácula yo era la primera vez que lo oía chicos pero por lo visto he estado he estado leyendo un poquito y he visto que la mácula es un cacharrito que tenemos que es el que se encarga de que podamos ver las cosas así con detalle y tal entonces justo justo lo que yo no tengo chicos justo lo que yo no tengo poder ver las cosas con detalle entonces bueno pues pues eso la mácula la mácula esta chicos que le vamos a hacer entonces bueno pues he tenido aquí que hacer una un colirio un colirio que me ha costado 30 pavos chicos que no entra no entra en la seguridad social no entra en la seguridad social y ya os digo que me ha costado 30 pavos 29 y pico o sea yo flipo yo flipo en colores flipo en colores pero bueno es lo que hay chicos es lo que hay a ver aquí vamos a pillar ya esto a ver se me ve bien si se me ve bien muy bien chicos y nada ahí estamos con el tema entonces también me ha comentado que iban con un montón de retraso para las operaciones de cataratas ya hace hace un poquito más de un año que estoy apuntado para la operación de catarata chicos y me ha comentado la médico que andaban ahora con los de junio del año pasado con lo cual como yo soy de octubre junio, julio, agosto, septiembre, octubre jude me queda me queda un montón todavía me queda un montón de tiempo chicos para operarme de la puñetera cataratas pero bueno es lo que hay entonces yo no sé que haremos si me operaré por por privado esperaré un poquito más aquí la mayor faena es eso que se han juntado las huecas entonces el problema es que no que no lees no puedes leer porque es justo justo lo que enfoca la mácula ¿sabéis chicos? entonces claro si se te joroba lo que enfoca pues no puedes enfocar bueno vamos a borrar este vamos a venderlo vale vendo este vendo este y mejoro este vale muy bien él va 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 mejor que nosotros chicos va mejor que nosotros pero bueno tampoco tampoco pasa nada tampoco pasa nada tampoco pasa no ahí vale no veo ni dónde está el punto ni dónde está la coma bueno mira ya ha puesto el otro joder ya ha puesto el otro chicos otra fábrica yo tengo solo una y él ya va por dos y media pero bueno pero bueno chicos a ver voy a mandarle voy a mandarle algunas metálicas algunas metálicas vale mira no ha puesto para metálicas ahora sí ahora sí ha puesto para metálicas vale vale vamos vamos a poner vamos a poner por aquí alguna vamos a poner por aquí alguna chicos eh por si acaso por si acaso y vamos a mandar una muerte una muerte súbita a ver cómo va a ver cómo va chicos a ver cómo va a ver cómo va ah mira ha echado el lipting el lipting este el lipting este la verdad que mata mata bastante mata bastante voy a poner voy a mandar voy a mandar camufladas voy a mandar camufladas porque las camufladas pues este no las ve este no las ve vale vale vamos a mandar otro otra tandita chicos otra tandita hay hay a ver a ver a ver a ver 13 13 le han quedado 13 le han quedado 13 me cago en la leche chicos me cago en la leche le han quedado 13 bueno no pasa nada ya es imposible mandarle más chicos ya es imposible porque nos ha puesto un templo nos ha puesto un templo no ves que mata mucho mata mutuo mutuo mata mutuo he puesto he puesto un boomerang y el boomerang chicos el boomerang ese mata mucho entonces bueno pues pues eso pues eso pues eso aquí yo creo que si que nos cabe si si nos cabe otro bueno chicos pues vamos a hacer lo que buenamente podamos vale entonces vamos a empezar poniendo aquí poniendo aquí este ya os dije que si no que si no se podía hacer que no pasaba nada anda ha desconectado nuestro oponente pero bueno porque ha desconectado eh se le habrá ido se le habrá ido no sé por qué habrá desconectado chicos parece que no que ya que ya que ya se le ha arreglado parece que ya se le ha arreglado bueno vamos a hacer un poquito más de dinero de dinero verde oye igual se le ha ido así la conexión un momentito y no pasa nada eh no pasa absolutamente nada bueno a ver chicos vamos a hacer un templo en cuanto podamos eh bueno mira ya tiene dos él va mucho mejor que nosotros chicos va mucho mejor pero no pasa nada eh no pasa absolutamente nocin y si perdemos oye pues perdemos tranquilos mira mira nos está mandando cepelines azules pero estamos tontitos o estamos tontitos o sea nos manda cepelines azules la primera vez chicos que veo que con con un medio templo ahí van y nos mandan cepelines azules o sea mandame otra cosa pero no me mandes cepelines azules yo que sé mandame cepelines al menos al menos rojos al menos rojos igual me manda ahora algún cepelin verde tío bueno tiene un montón un montón de fábrica chicos no sé los tiene distribuidos además hay muy raro tiene un farmer ahí arriba que yo creo que no alcanza el farmer yo creo que no alcanza el farmer a todos aquí aquí no me cabe aquí no 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 me cabe ni de coña otro ni de coña bueno chicos vamos a poner otro otro por aquí otro por aquí eh y vamos a poner esto ah mira mira hombre bueno por lo menos ahora por lo menos ahora nos manda uno verde chicos pero tampoco pasa nada bueno mira unos cuantos verdes unos cuantos verdes vale hombre vale menos mal menos mal que son unos cuantos hombre tampoco son suficientes chicos oye aquí no porque hoy aquí va a estar jorobado poner poner otro poner otro va a estar jorobado bueno voy a hacer una cosa voy a ir poniendo por aquí chicos unos cuantos de estos vale para estunear para estunear cepelines no es es muy pronto es muy pronto mandar cepelines verde chicos eh no 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 merece la pena no merece la pena en la ronda teniendo teniendo templos esto es tirar tirar el dinero a lo bobo chicos a ver a ver aquí no aquí no aquí me como este aquí me como este otro fíjate que no puedo poner por aquí ninguno chicos bueno pero por aquí yo creo que si podría poner alguno ahí ahí no voy a hacer voy a hacer una cosa voy a vender este chicos y voy a poner este por aquí todo lo que pueda aquí al no estar al no estar en línea yo creo que ya no me lo como a ver joder esto de no ver una mierda chicos no ahí yo creo que ya no me lo como bueno a ver tengo este 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 son 7500 4 4 por 3 12 12 y 7 19 bueno voy a poner voy a poner otro de estos y así me ahorro me ahorro el tener que andar poniendo un un super roboco vale chicos vale con este vale me he comido esto ay fíjate creí que me iba a comer este y no me lo he comido bueno no pasa nada voy a hacer un poquito más de dinero verde a ver a ver a ver a ver a ver a ver y lo que yo creo chicos que voy que voy a poner perdón chicos no he podido avisaros no he podido avisaros del estornudo oye no tengo no tengo coronavirus ni cosas de estas eh los mal pensados los mal pensados que no que estoy estoy bien chicos no me he hecho las pruebas PCR ni cosas de estas ni ni nada de eso chicos porque 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 no porque no no lo están haciendo aquí en el pueblo no lo están haciendo aquí en el pueblo donde vivo chicos a ver yo vivo en un pueblo que está cerca de Madrid pero que no es no es de la comunidad de Madrid vale a ver yo creo que ahí ahí no me como nada no yo creo que no que no me como nada chicos pero bueno en el caso de que me coma algo pues pues nada que le vamos a hacer que le vamos a hacer mira no 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 me he comido nada muy bien bueno mira ya empiezan a venir cepelines rojos cepelineskis rojos y ya no sé chicos si sería buena idea poner todo boomerangs boomerangs igual mejor que poner que poner super monos super robocops no lo sé no lo sé bueno a ver 500 y pico tenemos tenemos 500 y pico a verdad chicos que este mapa no es un mapa que no es un mapa que me guste mucho pero bueno es lo que hay ey que no que yo quería esto a ver voy a poner por aquí no sé si me voy a comer no el platanal no igual igual el boomerang ese me lo como igual me como el boomerang no lo sé chicos ey aquí bueno no pasaría nada no pasaría nada bueno lo estaría comiendo a lo bobo porque si si me lo he comido ay mira y me he comido el platanal también pero bueno pero bueno como me voy a comer el platanal también chicos joder me ha salido caro me ha salido caro ese templo yo pensaba que no me lo iba a comer chicos pero bueno es lo que hay es lo que hay mira aquí aquí cabe uno si mira aquí si cabe uno vale vamos a poner este vamos a poner este la verdad que que la monjita esta la que diego llama la monjita esta 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 bien esta bien pero yo creo que esta mejor todavía esta otra a ver cuatro mil no cuesta cuatro mil a ver chicos mira caben dos caben dos caben dos bueno voy a poner este para stunear vale ah voy a hacer una cosa chicos voy a echar esto ya que lo tengo tengo un super eco un super eco mira esta vendiendo platanales vale esta vendiendo platanales este 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 hombre se cree que los los templos los templos está desperdiciando el dinero chicos porque el el ninja el ninja es una tropa genérica vale igual que el boomerang igual que el super mono con lo cual no es una tropa especial vale no potencia no potencia más bueno vamos a ver vamos a ver voy a voy a darle aquí este este lo voy a vender chicos este lo voy a vender porque me gustaría poner por aquí un un super mono vale un super mono a ver se va a comer a este otro super mono se va a comer a este otro y es que yo no sé si se va a comer este o sea este y este se los va a comer pero esto y esto bueno vamos a ver si se lo come o no chicos mira se ha comido se ha comido el de arriba pero no se ha comido el otro bueno no pasa nada chicos no pasa nada mira el hombre este sigue sigue poniendo templos sigue poniendo templos ha puesto dos abajo vale uno ahí otro aquí vale 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 bueno vale vamos a poner aquí vamos a poner aquí a ver voy a voy a poner unos cuantos más para frenar para frenarlo bien de todas formas chicos sabéis sabéis lo que pasa que llega un momento en el que me aburro así que prefiero prefiero ya mandar todo prefiero ya mandar todo vale ella está pues que es que si no si no chicos me acabo me acabo cansando me acabo cansando entonces vamos a mandar todos los que podamos vamos a mandar todos los que podamos no sé si serán suficientes no sé si serán suficientes pero bueno vamos a pararle un poquito llega un momento chicos en el que me canso eh no sé si van a ser suficientes yo creo que no porque tiene tiene muchos templos eh tiene muchos templos chicos y estamos en una ronda pues que todavía no es para tirar cohetes y aparte ya no me quedan más más powers de estos que paran no me quedan más powers entonces bueno bueno yo voy a seguir yo voy a seguir mandando chicos voy a seguir mandando vale tiene tiene ahí ultis tiene ultis ha puesto super robo cops mira ya me está mandando él ya me está mandando él bueno chicos ya nos queda nos queda poquito nos queda poquito porque me está mandando él y me va y me va a ganar él me va a ganar él porque tiene más tiene más cosas puestas que yo eh tiene muchas más cosas puestas que yo chicos eh si si fijaos a mí ya se me van a meter casi casi se me van a meter eh muy bien tío muy bien nada ya ya los tengo aquí los tengo aquí a la puerta los tengo a la puerta chicos eh tenía él muchas más defensas que yo mira ya se meten bueno chicos pues que le vamos a hacer no pasa absolutamente nada muy bien jugado maca 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 bueno pues eso muy bien bueno chicos oye que ha sido un placer estar aquí con vosotros un ratito bueno veintis veintiocho minutos veintiocho minutitos y nada chicos ya sabéis como no hay que jugar hay que poner más cosas y tal y tardar un poquito más en mandar ceppelines verdes pero bueno no pasa nada venga chicos un placer haber estado aquí con todos vosotros un fuerte abrazo podéis suscribiros compartir el vídeo suscribiros también al de gaunior vale al canal de gaunior que dentro de poco va a empezar a hacer directos chicos venga un abrazo cuidaros cuidaros mucho con el coronavirus bye 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 ¡Gracias!